Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis de qué va esto. Vamos allá. Y ya hablamos... no sé cuánto hace, pero toca esta. Básicamente, no me voy a enredar. Toca esta. ¿Cuándo hicimos el último? No me acuerdo cuándo hicimos el último, pero sé que toca esta, porque lo he mirado. Tenemos la Planet Station número... número 23. La verdad que está un poco... está un poco perjudicada. No está bien. No está bien. Pobrecita, tiene problemitas. Está bastante hecha mierda. Pero bueno, mira las esquinas cómo están. Esta está bastante resobada. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Tenemos ahí... Es que el color es horrible. O sea, ya hablamos del... no me acuerdo cuál fue, pero tuvimos una revista que también era así amarillenta y era horrible. Y vuelvo a decir, no es una buena portada. El color es muy monótono. El amarillo con rojos y azules queda horrible. Bueno, pero bueno. Tenemos ahí... Chase Despress. Luego, eso no... es que... no se lee bien en cámara, pero es que en persona tampoco se lee bien, ¿eh? Se ve... las letras se ven... muy mal. O sea, es que se ve horriblemente mal. Especial guía beat'n'up. Si estáis escuchando ruido de fondo es porque están de obras. Y luego tenemos ahí... Algo nuevo bajo el sol. Team Bodies. Acción. Estrategia en dosis perfectas. Y Final Fantasy 9. El principio del final. El principio del final de los juegos de Final Fantasy en PlayStation 1. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Aquí empieza muy rápido lo del consultorio. Madre mía. Está literalmente a tres páginas del principio. Madre mía. Es una locura. O sea, lo malo... esto ya lo dijimos en alguna otra Planet Station. Que el fondo sea negro no ayuda a la lectura porque encima la letra es súper pequeñita. Es que me cuesta bastante leerlo porque es que fijaos que la letra es muy pequeña. O sea, mirad en esta página el barullo de letras que hay. En las otras, sí, hay menos, pero coño, la letra es más grande. Y estamos hablando que es que el consultorio, el habla de esta página, de esta revista, son... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas, pero fijaos, todo hasta... Letra es súper pequeñita y se lee súper mal. No voy a leer ninguna porque es que me cuesta hasta leerlo, de verdad. Sé que compraba la Planet Station por la guía. Eso lo tengo claro. Luego ya tenemos aquí también los trucos para el Jackie Chan, el Silent Bomba, 24 horas de Le Mans y Colin Marrae. Y luego aquí tenemos la cuenta atrás de, básicamente, los juegos que iban a salir. Mira, diciembre... Estamos hablando que octubre... ¿Quieres enfocar, coño? Septiembre. Estamos en el mes de septiembre. ¿De qué año? Es que antes esta sí que ponía el año aquí abajo. Ahí lo pones. Mira, mira, mira. Lo pones. Estamos en... Septiembre del año 2000. ¿Ves? Si es que la Planet Station al principio ponía abajo esas cositas. Tenemos aquí el Team Buddies, que es básicamente la portada de la revista. Era como un juego de... Nunca lo llegué a jugar, ¿eh? Como un juego de plataforma. Como de minijuegos. No sé. Nunca lo llegué a jugar. A mí este tipo de juegos nunca... Me han llamado la atención. Con lo cual... Of... Pero si lo pensáis, se parecen un poco a los Among Us. A los Among Us. Y aquí tenemos... La... La hostia con los fondos amarillos, ¿eh? De verdad, no puedo. No me gusta nada. La joyita... De la corona. Joyita de la corona... Que los rumores de un remake... Cada vez son más potentes. Tenemos ahí... Final Fantasy. La fantasía... No ha finalizado. Uf. Ahí tenemos a los protas. Zidane. Zidane tribal. Que en realidad es... Coño, enfoca. Verga. Que es Zidane. Ladrón pícaro. Luego tenemos a... Garnet... Garnet... Til... Garnet Til Alexandros. ¿Así se llama originalmente? No. En realidad, aquí. Al menos en el juego en español. Se llama... Garnet von Alexandros 17. La princesa de Alexandria. Luego tenemos a... Steiner. A Albert Steiner. Vivi. Ornitier. Freya Crenstent. Ese sí está bien. Y Quina Quen. Que también. Quien no se lo haya ahogado. No sé qué está haciendo. Juegazo. ¡Juegazo! Unas cinemáticas. ¿Saben lo que le faltaba... Al Final Fantasy IX? Que hubiese tenido voces. Porque el 7 y el 8... Bueno, al final... Eh. Pero... Si el 9 hubiese tenido voces, aunque fueran en inglés o en japonés, como... Como el Final Fantasy X... Uf. Esto hubiera sido... Mmm. Y aquí tenemos... Valkyr Profile. Pero el 1. No el 2. Valkyr Profile. El Linnet. Entre el cielo y la tierra. Ya jugamos aquí al Valkyr Profile. ¿Vale? Y aquí nos presenta un poco el currículum de Triace. Que son... No se ve bien en pantalla, pero tenemos el Star Ocean. Y ese de abajo, Tales of Fantasia. Ya jugamos al... Valkyr Profile. A mí el que me enamora y el que me encanta, pues... Es el 2. Me encanta ese juego. Valkyr Profile Silmeria. Puff. Rayman. Rayman. El Rayman 2. Juegos de Rayman. Yo creo que habré jugado uno en toda mi vida. ¿Eh? ¿Quiere enfocar? ¿Carajo? Yo creo que habré jugado dos juegos de Rayman en toda mi vida. No... No son juegos que me llamen la atención. Pero es que he dicho muchas veces que los juegos de plataforma y eso a mí no me llama. Aquí nos presentan a los 10 malos más malos, malotes, malosos de los videojogos. Al menos en el año 2000. ¿Vale? Tenemos aquí... Tyrannosaurus Rex de Tomb Raider. Podríamos decir que el Tyrannosaurus Rex es un malo porque no tiene conciencia. O sea, simplemente sigue sus instintos. En fin. Luego tenemos a Lei Gong de Gutan Paste de Pain. Ni puñetera idea de qué con esto. Luego tenemos por aquí... La araña gigante de Tomb Raider 3. William Birkins. Evidentemente. Esto sí. Esto sí. El Tyrann. Esto sí que es un malo maloso. Pero una araña y un T-Rex no podríamos considerarlos malos. Simplemente son animales con instintos de supervivencia. Luego aquí tenemos Armarubi. Tampoco podríamos considerar a Armarubi como un malo malote porque al final Armarubi actúa protegiendo el planeta. Con lo cual, más que malo, es un protector. Mal, pero un protector. Nemesis, este sí que es un malo malote. Nemesis Slap. Tenemos ahí T-Rex de Dino Crisis. Quiero hacer un vídeo de Dino Crisis. En breve lo tendremos. Ahí lo dejo. Luego tenemos a... Que me ahogo. Con el Liquid. El Liquid Snake. De Metal Gear Solid. Liquid Snake, sí. Es malo. Además está puto loco. Tenemos a Ente Omega de Final Fantasy VIII. Otro protector. Con lo cual no podríamos considerarle malo. Sin embargo, a Artemisa. Es desde ahí. A Artemisa sí que podríamos considerarla como una mala malota. Porque esta sí era mala. Esta sí era una pendeja cabrona. O sea, el puesto número uno se lo han dado a Artemisa como la mala más mala. No, yo se lo habría dado a otros malos malotes, ¿no? Pero bueno. El top no lo hacía yo. Y tenemos aquí ya juegos que están en órbita. Que están como para salir. Tenemos aquí Chase the Express. El expreso de la muerte. Acción. Tren mebunda. Joder con el sistema. ¿Un juego? ¿Un tren? Serpiente en el avión, serpiente en el tren. O un juego de un tren. Gráficamente. ¿No estaba mal? Ah, el otro mundo. Pero no estaba mal. ¿Qué le dieron? Ah, bueno. En puntuación global le dieron cuatro bolitas. Y pone ahí. Varios finales distintos. Acción con sabor hollywoodiense. Y buena traducción. Y como contras, muy corto. Secuencias mejorables. Y toma muchas ideas prestadas. Pues le dieron bastante buena puntuación para... Para tantas cosas malas. Luego aquí tenemos Need for Speed Porch. 2000. Le dieron cuatro bolitas. Luego tenemos ahí Strider. Que le dieron también cuatro bolitas. Demasiado corto. Demasiado fácil. Las continuaciones... Infinita. Gowlet Legends. Esto es de las... De las arcades. Este sí que jugué yo. Al Gowlet. De hecho, creo que en algún momento lo llegué a tener. Pero lo típico es que lo vuelves a cambiar por otro juego de segunda mano. Vandal Hearts 2. Si te gustan los juegos de rol con corte de estos rollo estrategia, este juego está bastante buenardo. Bastante buenardo. ¿Qué nos dijeron de este juego? Engancha lo suyo. Con cuerdo. Nuevo sistema de combate. Épicas melodías. Gráficamente casposillo. Demasiada charla y cargantes tiempos de carga. Le dieron cuatro estrellas. Lo de muchas charlas es algo que yo creo que va con el género. El género este de juegos de rol estratégicos es algo que yo creo que va... Se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, por ejemplo, el Tactics Ogre Reborn. Ese es más combate que charla. Pero el juego no está nada mal. Y luego tenemos aquí, pues yo qué sé. El Wipeout. Carreras de nave. Este estaba bastante bien. Mi hermano y yo nos pegábamos unas buenas tardes echando carreras. Y el NG en Racing, que no sé qué cojones es. Y aquí ya empieza la cascada de guías. Hay unas cuantas guías. O sea, hay un buen tocho de hojas de guías. Tenemos, empezamos. Con el especial Beaten Ups. Empezamos con... JoJo's Bizarre's Adventures. El juego de los JoJo's. El juego de los JoJo's. Bueno, aquí más o menos la guía... Lo que te explica son los combos, básicamente. Tampoco hay mucho más. Pero escúchate. Te explica los combos... Escúchame. De todos los personajes. La hostia. ¿Tantos personajes tiene el juego de los JoJo? Sí, sí. Luego tenemos aquí Marvel vs Capcom. Igual. Combos. O sea, la guía de un juego de lucha. ¿De qué va a ser? De combos. Street Fighter X2 Plus. Básicamente, por lo mismo. Combo. Combo. Y combo. Y ya aquí sí. Esto ya no es un beat'em up. Ni de puta coña. Tenemos la guía de Bundle Hearts. Si andas como loco detrás de todos los ítems. Necesitas consejos al cual más destrozón. No despegues los ojos de esta vandálica guía. Pues básicamente la guía de Bundle Hearts. Que yo creo que es bastante larguita la guía. Ahí tenemos todas las espadas. Todos los ítems especiales. Todas las hachas. Todas las armaduras. Aquí nos viene todo. Se viene todo, ¿eh? O sea, es una guía muy completita. ¿O no? O sea, completita y larguita. ¡La Virgen! No, 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 no. Ya ven. ¿Y sigue? A ver, el juego. Era bastante chusterillo a nivel gráfico. Pero yo recuerdo que me gustaba bastante. Pero volvemos a lo mismo. Me gustaba bastante. ¿Quiere decir que lo recuerdo muy bien? ¿O es una chusta? Y lo que pasa es que lo recuerdo muy bien. Joder, la guía es... No me metes la red. Vale, aquí ya termino. Y empieza otra guía de otro juegazo. Que tenemos... Galerians. Un juego de... survival horror. Agudiza la mente. Únete a Rion en su búsqueda de la verdad. Y sus recuerdos. Además de para patear algunos traseros cibernéticos con nuestra exclusiva guía. Paso a paso. La victoria será tuya. Yeah. Tenemos Galerians. Y luego para PlayStation 2 teníamos Galerian Ash. Survalvita horror. Así un poco con super power. Rollo a mí... Yo a este le conocí por... Porque me llamó la atención la premisa. Porque había jugado Parasitive. Entonces me llamó un poco así la atención. Porque me parecía algo... Rollo lo mismo. Pues un survival con poderes y esas cosas. Entonces me llamó bastante la atención. Un juego donde vamos a encontrar escenas como esa. También vamos a tener puzzlecillos. También vamos a tener cositas. A ver. Gráficamente tampoco estaba mal. Estamos hablando para la época. Pero... A día de hoy pues a lo mejor... Un lavadito de cara... No hubiera venido mal. Aunque... Si este juego le jugamos en un emulador... El rescalado que le va a hacer... Pues va a ser brutal. Se va a ver muchísimo mejor. Y aquí ya empezaron a incluir... Trucos. Pero no trucos como tal. Sino... Códigos de Explorer. Son códigos para el Explorer ese que podías conectar... Y te daban cosas... Yo nunca llegué a tener ningún Explorer... Pero sí que conocía los códigos. Los GameShark. Los Explorer. Y luego ya... Pues aquí acababa la revista con nuestra mamacita Ayabrea. Mamita Ayabrea. Veo que... Promocionaban bastante los Explorer. Cosa que a mí no me gustaba nada. Pero bueno. Nueva revistita. Del año 2000 de septiembre. Ha sido bastante corto. Yo esperaba que iba a ser bastante más largo. Lo que pasa que como... Media revista son guías. Pues... Esta la verdad es que ha sido un poco... Una decepción. Pero bueno. Tú te preguntarás. ¿Qué va a ser lo siguiente? Y yo te diré. Pues evidentemente... Otra Playmania. Porque tengo muchas. Y... Y porque... Quedan muchas todavía. Y esta... Esta pesa poquito. Creo que está desprovista de su guía. Creo que esta es una de esas... Que le hice la masacre y le saqué la guía. ¿Qué guía traía esto? Guías completas de Resident Evil Code Verónica y Drácula 2. Hoy se la saqué. No sé si la tendré por ahí guardada. Así que... La siguiente será... Playmania. Número 33. 450 pesetillas. O 2,70 euros. Ya lo veremos el próximo día. Que nos trae... Aquí como... Un especial de coches. De Installation Job. Driver 2. GTA 2. Reportajes de Final Fantasy X. Siphon Filter 3. La guía de Code Verónica que no vamos a ver. Y más cositas. Pero eso ya será... Para el siguiente... Videito. ¿Verdad? ¿Verdad? него... Encuentamos...